Tras 17 años cerrada el público y una ambiciosa restauración, la Iglesia de la Magdalena de Zaragoza ha vuelto a abrir sus puertas con alguna que otra sorpresa. La lucha contra la humedad y el arreglo del ladrillo han centrado los principales trabajos que hoy zaragozanos y visitantes ya pueden admirar. Esta noche les proponemos redescubrir con nosotros el templo mientras tomamos el pulso a un barrio que ha crecido en torno a esta parroquia. El barrio de la Magdalena, pues el centro de la referencia es la iglesia. La clave, la primera, va a ser la luz y la segunda encontrar una decoración que no existía. Hay que volver y mirar muchas veces, contemplar muchas veces. Al volver otra vez aquí, pues es un... tiene un sabor especial. Pues es volver otra vez a la casa. Malamente.